Bienvenidos a navajasycuchillos.com, el sitio de internet en México en donde vas a encontrar las mejores marcas internacionales de navajas y cuchillos, entre otras cosas. Y en esta ocasión tenemos un producto nuevo, es una marca italiana de muy buena calidad, que utiliza primordialmente el acero de Boller N690, que es un acero de muy muy alta calidad. Es un acero que muchos comparan con el acero BG10 japonés, son muy parecidos, tienen muy buenas prestaciones, tiene un balance muy interesante, muy bueno, entre retención de filo y facilidad de afilado, además de que agarra un filo muy muy agudo y agresivo. Esta navaja es grande y tiene un estilo algo táctico, con sistema de bloqueo trasero, y tiene cachas en fibra de carbono natural, 100% en ambos lados, su clip para colocarse en la bolsa del pantalón. Y la hoja tiene un acabado de sandblast, de chorro de arena, se ve grisáceo, se ve muy bonito. Aquí está, es muy cómoda, y como les comento, es grande la navaja, y hay gente que busca navajas que pueda colocarse en la bolsa del pantalón y que sean de alguna forma sustitutos de un cuchillo, por su tamaño. Esta es muy buena opción, muy buena calidad, muy bien construida, y aparte es muy suavecita. Nada más con presionar aquí, la hoja cae, y se cierra. Disponible a través de navajasycuchillos.com. Gracias.